Empate del Leganés Notó mucha tensión, un partido propio de playoff Y bueno Víctor, muy buenos días La verdad que un golito no hubiera venido mal Pues no, sobre todo en estos primeros minutos donde el Leganés tuvo ocasiones bastante clares Fíjate aquí en esta ocasión era el guaje Carlos Álvarez el que la ponía atrás Pero no había rematador Y esa también muy clara, a punto está de llegar también ahí Carlos Álvarez Pero finalmente la defensa de ese estado consigue que ese balón no siga circulando Un equipo del visitante que aprovechaba sobre todo las contras Pero hay que decir Dani que la defensa del Leganés y el portero del Leganés están súper seguros Cero goles encajados ya en varios partidos Y era la tónica del partido Mira esta que ocasión tan clara como ese balón se pasea por la línea de gol y a punto está No sé si era Carlos Álvarez también de meterlo para adentro Y el sextao con también jugadas a balón parado en esta ocasión El balón se iba a perder fuera Otra jugada más del sextao Que lo intentaba de cabeza Pero sin mayor peligro para las inmediaciones de Dani Barrios Hay que destacar por cierto A la vez de las jornadas en las que no había encajado gol el Leganés Aquí vemos una buena ocasión también de Velazco Disparo cruzado que ataja el portero Pero hay que destacar que son 782 minutos los que lleva Dani Barrios en encajar gol O sea, un récord histórico que será difícil de superar Mientras tanto el Leganés intentaba Con disparos en llegada que intentase en portería Pero no era así Mientras tanto el sextao de cabeza aquí en esta jugada Se ve el balón muy cerquita de la portería Y bueno pues como ven Igualdad y acercamiento por parte de los dos equipos Aquí Fran Moreno tiene una oportunidad que a punto está Bueno pues también de ser penalti Porque es lo que te estaba la grada ese derribo a Fran Moreno El colegiado no lo aprecia así Fíjate que jugada más rocambolesca Yo creo que al final es la más clara del partido Donde el balón acaba dando en el palo O por lo menos por fuera de la malla El portero no sale bien Y Fran Moreno con la punterita Uff, digo que incluso toca el palo por la parte de fuera Lamentaban ahí los jugadores del Leganés Porque era la más clara Y minuto 45 y va a llegar esta jugada Buena combinación Carlos de la Vega Con Velasco que va a tocar para Fran Moreno Este para Velasco también Porque veíamos todos que se veía Que se iba, que se iba Y nada, se acababa aquí la primera parte con este 0-0 Una gran debutar que por cierto Dani Muy pobladas cerca de los 4000 espectadores Así es quizás la mejor entrada de la temporada Y bueno, todavía lo que queda por delante Y sobre todo muchísimos abonados nuevos En este tramo final de la liga Aquí hemos tenido una jugada de Álvaro García Que quiso irse por dos veces del defensa Y no lo consiguió Y aquí como Dani Gómez lo intentaba Desde la frontal con un disparo cruzado Y salió algo desriado Pero la verdad es que el Leganés No daba mucho menos un partido por perdido Y iba por ese gol de la victoria Aunque sin demasiada fortuna Aquí muy bien Alberto Martín Sí, sí, Providencia, el increíble Uff, qué balón saca en defensa Volvió el público Gutiérrez a tragar Para pasar la salida Porque madre mía Ya, en primeros cambios Una ronda de cambios casi conjuntas Se retiraba a Bel Suárez Y entraba a Senan Entraba a Ferruiz También hacía lo propio El guaje de Carlos Álvarez Cansado Y se retiraba también Entraba a Rubén Rivera Y el último cambio que iba a realizar Este galitano Era el de Álvaro García Por Paco Candela Hacía el Leganés los tres cambios Buscando un poquito más de refresco En el centro del campo Porque se notaba el cansancio De quizá de algunos jugadores Y iba a tener el Leganés En los últimos minutos de partido Ocasiones sobre todo A balón parado En los cornes Y en alguna falta que lanzó Y fíjate esta de Velasco Otra vez que se va de la defensa Y al final acabaría el portero desplazando Cuando tiene buenas sensaciones Velasco La verdad es que es un futbolista Muy peligroso Y cada vez va a más Y una pena Bueno que en este caso El remate No fue a todo lo fuerte Que a él le hubiera gustado Y aquí hemos conseguido Al Leganés En el área intentándolo Y aquí fuera de juego Fuera de juego El linier Pero es verdad que Podría haber sido Una muy buena ocasión La más peligrosa quizá Del sexto a la segunda parte Fue este cabezazo Que ataja sin ningún problema Lo destacaba A ser la dictada En la terminada del partido Que lo importante también Es que al Leganés No le generaron ocasiones peligros Sí El Leganés Ahora mismo Con el cero en la portería Tiene muchísimas posibilidades De ganar los encuentros Y aquí vamos a ver La polémica del partido Perdida de tiempo Segunda amarilla Con el delegado Y bueno pues al final Se ha estado ya anecdótico En el último Otro partido pues Perdía a un futbolista Y el Leganés Bueno pues ya Esta fue la última jugada Del partido A la desesperada Fíjate Todos los balones Que iban hacia el área Pero no había manera No había manera De que llegase uno franco Para un buen remate Carlos de la Vega También luchadores Aquí se equivoca Lo piensan en su estado Fíjate Uy La 2 feliz Pero fuerte Y al final Pito el árbitro Dani Y seguimos Un puntito Hay que seguir sumando Y siendo positivos Y el próximo partido Luchar por la victoria Fuera de casa En el campo Del Atlético De Madrid El domingo A las 2 ¿Cómo ha pasado los vacíos? Bueno En un principio Al día de hoy Creo que Somos los mejores Los primeros Fue Muy igualado Lo esperado Un rival Que es muy fuerte Que te lleva a su partido A un ritmo muy lento Porque Se utiliza un juego Muy directo Desde el portero Dan mucho tiempo Que los centrales Avancen líneas Lo tienen bien trabajado Entonces En un ritmo lento A nosotros No nos interesa Pero es difícil Salir de ahí Entonces Tienes que Librar esas cosas Dominar Esas situaciones De juego directo Controlar El tema De la estrategia Porque si pones Algún error Y si se te pone Por delante Pues entonces Es muy difícil Y esperar La ocasión Yo creo que Que hemos controlado Eso Nos ha faltado Un poquito más De dinamismo Tener un poquito Situaciones Un poquito Más claras Deteniendo el balón Pero No es fácil El equipo Ha estado bien Ha competido bien Ha disputado bien Ha presionado bien Ha defendido la estrategia Que han sido muy bien Y seguimos ahí Pues cuesta mucho De ahora en adelante Cualquier partido Más Más Contra el equipo Como nos ha estado Bueno Nosotros lo damos Bueno El punto Es seguir sumando Tenemos el buen Abelaje también Con ellos ganado Y Y bueno Solo me queda Felicitar al equipo Y a partir de mañana Seguir pensando En el siguiente partido Vuelvo a decirlo Esto se decidirá Al final Pero no tenemos Que estar Nada triste Tenemos que estar Muy contentos De ir a comprar Mañana otra vez El periódico Y ver al Ijanés En primera posición En cambio De Carlos Álvarez Por Rivera ¿Se debe algo Práctico? No Bueno Yo creo que nos hacía falta Otra vez quedarnos Un poquito más Con el balón Porque tampoco Estábamos trasladando Mucho a las espaldas De ellos El balón Tampoco Carlos Estaba ganando Esas situaciones Bueno Rubén es un jugador Que a la espalda Juega bien Que las situaciones De estrategia Si pudiéramos tener Es un jugador Que es más fuerte Que Carlos En esas situaciones Y esto se iba a decir Ray no Me voy a poner Alguna falta En algún centro lateral Y ahí pues Buscar con Rubén Un poquito más De Poder Cuando haces El primer cambio De Fer Todo el mundo Pensaba Que Álvaro Hoy va a ser El primer cambio Con el partido Un poco Cris Que hoy Ha hecho Bueno No Cris No Igual un poquito Confimador En algunas situaciones Pero Aquí los interiores Nuestros Tanto de Lasco Como Fer Como Carlos Trabaja mucho Trabaja mucho Por eso Los rivales Nos generan Un poco Si yo les dejase Que se cierran Descolgados Arriba Seguramente El ataque Estarían más frescos Pero Daríamos Opción A los rivales Que nos pudieran Ganar más fácil Los partidos Y eso no Nosotros no lo podemos Hacer Trabajando Yo estoy encantado Con el partido De Álvaro Con el de Vegas Con la salida De Fer No es sencillo Están aportando Mucho Defensivamente Mucho Y luego Ofensivamente Nos falta un poquito De frescura Que es normal Con algún La U Tenemos que Pecar Pero El partido De ellos Para mí Por lo menos Ha sido Muy bueno A ciertos Empates Consecutivos Parece que Hay que Volver a ganar Ahora en Cerro del Espín Pues no lo intentaremos Me da la sensación Que Lo de fuera La gente No Yo le doy mucho A como estamos Lo que no era normal Era lo de ganar 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 Seis partidos Con una chosa Eso no es normal Esto es normal Nos hemos acostumbrado O que yo Demasiado Me viene a cortar Demasiados puntos En poco En poco espacio Porque yo me acuerdo Que la segunda jornada De la segunda vuelta Estábamos en el octavo Ahora estamos en la jornada Treinta El primero Y tenemos alguna queja Yo no hubio ninguna Yo estoy cada vez más contento Y así hay que venir a trabajar Porque la realidad Es esto Lo que no eran normales Ganar seis partidos seguidos Bueno Estamos aprovechando eso Y cada partido Pues no lo voy a decir Que es una final Para nosotros Todo lo que sea sumar Es fenomenal Y sumar Vas a sumar Si mantienes la portería cero Y eso Otro partido más Que se consiga Eso es fundamental Más que mantener la portería cero Que es importante Es Por las pocas situaciones Que los rivales nos generan Porque el equipo Está dominando Las situaciones de estrategia Que es el fundamental En el fútbol actual Más en segunda vez Y si luego No tienes la frescura De con balón Poder atacar Por lo menos Esas situaciones Poder controlarlas Y eso es lo que nos estaba Dando antes Situaciones de ganar partidos Y ahora Que con balón Es posible Que nos cueste un poquito más De no perderlos Pero Un equipo que quiere competir Esa es la única zona Vale Gracias Gracias